AT&T informó que a partir del 3 de agosto de este año, los usuarios en México podrán marcar a cualquier número fijo o móvil y desde cualquier parte del país, con solo 10 dígitos, ello de acuerdo con lo establecido por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. En un comunicado, indicó que será mucho más fácil para cualquier usuario marcar en México desde su celular con solo 10 dígitos. Explicó que ya no habrá necesidad de usar los prefijos 01, 044 y 045, por lo que si se desea marcar desde un celular a un número fijo, únicamente se tiene que anteponer la clave LAD. Para que los números fijos nacionales queden en 10 dígitos, solo será necesario agregar la clave de larga distancia. Asimismo, los usuarios que se encuentren en el extranjero ya no tendrán que anteponer el dígito 1 al número celular que deseen contactar en México. AT&T señaló que será necesario que los usuarios actualicen los contactos guardados en sus celulares para usar la nueva marcación nacional a 10 dígitos. Notimex.